Bueno, aquí nos encontramos en el Overland, estamos trabajando ahorita, realizándole la pista a la gente de Chang'an para probarla con Kaizen, para ver sus especificaciones off-road, tanto en quiebre, subida y bajada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en esta oportunidad tenemos aquí la camioneta marca Chang'an, la serie Kaizen F70, esta camioneta tiene un motor de 2.5 litros diésel, de la marca japonesa Isuzu, esta camioneta tiene 125 HP, 310 libras de torque. Lo que ocurre con los motores diésel, a veces cuando lo manejan, la gente aquí en Venezuela, que no están acostumbrados a manejar los carros diésel, sienten que son lentos. Pero el problema de los motores diésel, a diferencia de los de gasolina, que cuando tú arrancas tienes mucha potencia, bajo RPM, sientes mucha aceleración. En los motores diésel no pasa así, en los motores diésel constantemente se encuentra empujando el motor. Durante todos los RPM sientes que el carro está acelerando. Entonces no se siente esa aceleración brujo que se siente con la gasolina, pero sí aceleran muy bien. Esta camioneta es sincrónica y tiene 6 velocidades, para así poder aprovechar toda la marcha del vehículo.